Se acabó la hora de siesta Las siestas son para verditos Finalmente llegó, y mejor que nunca Es cierto, soy súper genial Puede ser Comedia Más emocionante del mundo Las cosas están por arder Si ustedes no pueden con el fuego, manténganse fuera de la cocina Ya es hora que empiece a funcionar el Omnitrix ¿Qué estamos esperando? Es hora de ser héroe En 10, lunes, 7 de la noche Por Cartoon Network